Es un hecho muy importante que se ha traducido en realidad en un programa, en una política institucional que pretende justamente generar este espacio que convoca a nuestros profesionales que se coorganiza con los colegios de profesionales de ingeniería agronómica y de medicina veterinaria de la provincia, con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la provincia y que como vos decís es la treceava edición que nos convoca a reunirnos a discutir temáticas que son de interés para nuestros profesionales. Como institución universitaria pública ese también es nuestro rol, el de generar puertas abiertas para que nuestros profesionales permanentemente recurran, vuelvan a su casa, generamos estos espacios de discusión, de intercambio de conocimientos y de saberes que son de interés para los profesionales que ejercen en el medio y por supuesto para el sector agropecuario en su conjunto. La facultad está atravesando también un proceso de revisión de los planes de estudio, también en la vinculación con los graduados, fundamentalmente en un contexto donde las nuevas tecnologías atraviesan todos los campos y el caso de las ciencias agropecuarias no queda ajeno. Así es, la carrera de Ingeniería Agronómica durante este periodo ha sido revisada en su plan de estudio, en su estructura de plan de estudio, para ello se ha también articulado y trabajado de manera conjunta con profesionales que ejercen la profesión en el medio, se ha enriquecido y por supuesto se ha tratado de elaborar una propuesta de plan de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica a jornada o acorde a los tiempos actuales en donde las tecnologías, por ejemplo, el uso de tecnologías en el agro, todo lo que es la digitalización del agro es una componente, pero también otras componentes que tienen que ver con todo lo concerniente al manejo y al uso sustentable de los recursos, a la producción de alimentos sanos, a la generación de un ambiente saludable, al bienestar animal, es decir, a la salud, entendida como una única salud en donde la persona, el ambiente, las plantas, los animales, debemos convivir en un ambiente cada vez más saludable. Eso es lo que la sociedad nos demanda y eso es lo que hemos intentado plasmar en las líneas, en las innovaciones que se van a presentar en esta propuesta de nuevo plan de estudio.